Guía de ejercicios de fortalecimiento post-COVID-19 Los ejercicios de fortalecimiento ayudarán a mejorar los músculos que se han debilitado como resultado de la enfermedad de COVID-19. Debes intentar hacer tres sesiones de ejercicios de fortalecimiento cada semana. Los ejercicios de fortalecimiento no te harán sentir sin aliento de la misma manera que los ejercicios de acondicionamiento físico. En cambio, los músculos se sentirán como si hubieran trabajado duro. Intenta completar hasta tres series de 10 repeticiones de cada ejercicio, tomando un breve descanso entre cada serie. Ejercicios de fortalecimiento para brazos. Encogimiento de bíceps. Con los brazos a los lados, sostén un peso en cada mano con las palmas hacia adelante. Mantén inmóvil la parte superior de los brazos. Levanta suavemente la parte inferior de ambos antebrazos doblando los codos para subir el peso. Puedes hacerlo sentado o de pie. Realiza 10 repeticiones del movimiento por un minuto de descanso. Repite tres veces. Para progresar en este ejercicio, inicia con 500 gramos o medio kilo. Concluye las repeticiones y puedes aumentar el peso que usas si así lo requieres. Empuje de pared. Coloca tus manos planas contra la pared a la altura de los hombros, con los dedos hacia arriba y los pies a una cierta distancia de la pared. Manteniendo el cuerpo recto en todo momento, acércate lentamente hacia la pared doblando los codos. Luego empuja suavemente tu cuerpo hasta que tus brazos estén rectos. Realiza 10 repeticiones del movimiento por un minuto de descanso. Repite tres series. Para progresar en este ejercicio, párate un poco más lejos de la pared. Levantamiento lateral de brazos. Sostén un peso en cada mano, con los brazos a los lados y las palmas hacia adentro. Levanta ambos brazos hacia los lados, hasta la altura de los hombros y lentamente regrésalos a la posición inicial. Puedes hacer este ejercicio sentado o de pie. Realiza 10 repeticiones del movimiento y descansa un minuto. Repítelo tres veces. Para progresar en este ejercicio, aumenta la altura a la que levantas los brazos o mantén el peso un segundo arriba. Aumenta el peso que usas. Inicia con 500 gramos o medio kilo y puedes aumentar el peso que usas si así lo requieres. Ejemplos de ejercicios de fortalecimiento para piernas. Siéntate con los pies separados a la altura de las caderas. Con los brazos a los lados o cruzados sobre el pecho, párate lentamente. Mantén la posición mientras cuentas hasta tres y vuelve a sentarte lentamente en la silla. Mantén los pies bien apoyados. Si no puedes levantarte de la silla sin usar los brazos, prueba con una silla más alta. Si esto todavía es demasiado difícil, puedes empujarte de la silla usando los brazos. Realiza 10 repeticiones del movimiento y descansa un minuto. Repite en tres ocasiones. Para progresar en este ejercicio, haz el movimiento lo más lento posible. Realiza el ejercicio en una silla baja y mantén un peso cerca del pecho con las manos mientras te levantas. Enderezamiento de rodillas. Siéntate en una silla con los pies juntos. Estira una rodilla y mantén la pierna estirada por un momento. Luego bájala lentamente. Repite con la otra pierna. Realiza 10 repeticiones del movimiento por un minuto de descanso. Repite el ejercicio tres veces. Para progresar en este ejercicio, aumenta el tiempo con la pierna estirada a la cuenta de tres. Realiza el ejercicio más lentamente. Sentadillas. Párate con la espalda contra una pared u otra superficie estable y los pies ligeramente separados. Aleja los pies aproximadamente a 30 centímetros de distancia de la pared. Mantén la espalda recta. Dobla lentamente las rodillas. Tu espalda se deslizará por la pared. Mantén la cadera más alta que tus rodillas. Haz una pausa por un momento antes de enderezar lentamente las rodillas. Realiza 10 repeticiones del movimiento y descansa un minuto. Repite tres veces. Para progresar en este ejercicio, aumenta la distancia en la que doblas las rodillas. Recuerda mantener la cadera más alta que las rodillas. Aumenta el tiempo que estás agachado contando hasta tres antes de enderezar las rodillas. elevación de talones. Descansa las manos sobre una superficie estable para mantener el equilibrio, pero no te apoyes en ellas. Levántate lentamente sobre la punta de los pies y vuelve a bajar lentamente. Realiza 10 repeticiones del movimiento por un minuto de descanso. Repite tres veces. Para progresar en este ejercicio, ponte de puntillas y cuenta hasta tres. Y puedes pararte sobre una pierna a la vez. Ejercicios de enfriamiento o vuelta a la cama. Los ejercicios de enfriamiento o vuelta a la cama permiten que el cuerpo se recupere y vuelva a la normalidad de forma controlada. Deben durar aproximadamente 5 minutos y la respiración debe volver a la normalidad al final. Camina a un ritmo más lento o marcha suavemente sobre el terreno durante aproximadamente dos minutos. Repite los ejercicios del calentamiento para mover sus articulaciones. Esto se puede hacer sentado o de pie. Estiramientos musculares. Estirar los músculos ayudará a reducir el dolor que pudieras sentir durante uno o dos días después del ejercicio. Puedes hacer estos estiramientos sentado o de pie. Cada estiramiento debe realizarse con cuidado y debe mantenerse cada uno durante 15 a 20 segundos. Estira el brazo derecho hacia arriba y lleva la mano detrás de la cabeza. Luego inclínate ligeramente hacia la izquierda. Debes sentir un estiramiento a lo largo del lado derecho de tu cuerpo. Regresa a la posición inicial. Mantén 10 segundos la posición y cambia de lado. Hombro. Extiende tu brazo frente a ti. Mantén el brazo recto. Colócalo a la altura de los hombros. Con la otra mano, aprieta el brazo contra el pecho de modo que sientas un estiramiento alrededor del hombro. Regresa a la posición inicial y repite en el lado opuesto. Mantén 10 segundos la posición y cambia de lado. Parte posterior del muslo. Siéntate en el borde de una silla bien apoyado con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. Coloca la pierna recta al frente con el talón apoyado en el suelo. Coloca tus manos sobre la otra pierna como apoyo. Inclínate ligeramente hacia adelante a la altura de la cadera hasta que sientas un ligero estiramiento en la parte posterior de la pierna que está estirada. Regresa a la posición inicial y repite en el lado opuesto. Mantén 10 segundos la posición y cambia de lado. Pantorrilla. Párate con los pies separados e inclinado hacia adelante contra la pared o algo resistente para apoyarte. Mantén el cuerpo erguido y coloca una pierna a medio paso detrás de ti. Con ambos pies mirando hacia adelante, dobla la rodilla delantera, manteniendo la pierna trasera recta y el talón en el suelo. Debes sentir un estiramiento en la parte posterior de la pierna. Regresa a la posición inicial y repite en el lado opuesto. Mantén 10 segundos la posición y cambia de lado. Parte delantera del muslo. Cuadríceps. Ponte de pie y sostente de algo estable como apoyo. Dobla una pierna hacia arriba detrás tuyo y si puedes alcanzarla, usa la mano del mismo lado para sostener el tobillo o la parte posterior de la pierna. Sube el pie hacia la parte inferior hasta que sientas un ligero estiramiento a lo largo de la parte delantera del muslo. Mantén las rodillas juntas y la espalda recta. Regresa a la posición inicial y repite en el lado opuesto. Mantén 10 segundos la posición y cambia de lado. Los ejercicios y consejos de esta guía no deben reemplazar ningún programa de ejercicio individualizado o consejos que te hayan dado los profesionales de la salud cuando te dieron de alta. Esta guía fue realizada con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que en conjunto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, el Instituto de Personas con Discapacidad y el Instituto del Deporte ponen a tu disposición la segunda serie de ejercicios de recuperación post-COVID-19.